Bueno, los suplementos alimenticios tienen una clasificación, una forma de clasificar diferente a todos los demás alimentos, porque los suplementos alimenticios entendamos que son preparaciones que están destinadas a suplir o complementar la alimentación, entonces las personas normalmente pueden requerir, requerimos una concentración de vitaminas, minerales y que debemos de tomar en nuestra alimentación diaria, cuando no tenemos esta ingesta, lo que sucede es que complementamos de alguna forma la alimentación, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de complementar o de suplementar la alimentación normal para mantener nuestro cuerpo en buen estado de salud. Entonces cuando nosotros hablamos de que estos alimentos, estos productos se puedan ingerir porque tenemos alguna enfermedad destinados al tratamiento, prevención de alguna enfermedad en específico, el producto no se puede clasificar como suplemento alimenticio, sino como medicamento. Entonces existen muchos tipos de suplementos alimenticios, también existen los medicamentos herbolarios, entonces vamos a hacer un poco de diferencia y decimos que los medicamentos son aquellos productos destinados a prevenir o tratar alguna enfermedad, los medicamentos herbolarios están elaborados también de extractos vegetales y también están dirigidos a alguna enfermedad y en el caso de los suplementos alimentos alimenticios solamente son productos destinados a mantener el cuerpo en buen estado de salud. Y para la tarifa vamos a clasificar esos productos dependiendo de su composición, no todos van en la 2106 y no todos son presentados como en cápsulas, algunos suplementos alimenticios vienen como bebidas y son del capítulo 22, algunos suplementos alimenticios tienen chocolate y son en el capítulo 18, algunos que están destinados como suplementos alimenticios que traen cereales o están a base de harina son del capítulo 19. Incluso el aceite en cápsulas que es omega 3, este producto es del capítulo 15. Entonces no vamos a clasificar todos los suplementos alimenticios en un solo capítulo, aunque la 2106 describa suplementos alimenticios porque se tendrá que entender que los suplementos alimenticios de la 2106 son los demás preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, es decir, que ya hicimos distinción entre los demás suplementos alimenticios que se pudieron haber clasificado incluso en el capítulo 4, leche o yogures que vengan destinados como suplementos alimenticios o en el capítulo 19, los productos a base de leche que se clasifican en la 1901. Entonces, y los demás se van a clasificar en la 2106. Entonces, haciendo esta aclaración, ¿cuáles vamos a nosotros a clasificar ahora? Pues vamos a clasificar los que realmente son suplementos o complementos alimenticios. Si tienen alguna duda, algún producto en especial que pudiéramos revisar que no es un suplemento alimenticio, lo podemos revisar la siguiente vez que nos conectemos. Por ahora vamos a ver los requisitos de los suplementos alimenticios y ¡Gracias!